Ya, gloria a Dios. Vamos a buscar ahora en la Biblia, abra su Biblia por favor, en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el verso 1, luego vamos a dar un saltito al verso 6 y hasta el verso 12. Quiero que cuando tengas el texto de Segunda de Crónicas 1, 1, luego verso 6 hasta el 12. Me lo confirmes con un amén. Segunda de Crónicas capítulo 1, verso 1, luego verso 6 al 12, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. El verso 6 dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Padre, gracias por tu divina, perfecta y santa palabra. Yo te amo con todas las fuerzas de mi vida, y tú lo sabes, Señor. Dios, tú sabes que tú eres mi fuente, Dios, tú eres todo para mí, tú eres mi aire y eres la razón por la cual yo vivo y por la cual yo existo, Dios. Servirte a ti es un honor y una honra muy grande, Dios, pero hoy delante de todo este pueblo, yo vuelvo, Señor, a exponer que soy absolutamente dependiente de ti, Señor, y necesito que me ayudes para poder hoy hablar lo que tú pusiste en mi corazón para cada uno de ellos. Dios, prepárales a ellos el corazón ahora para que lo reciban. Señor, llévate toda distracción, Padre. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llévate toda distracción y todo lo que quiera hacer, Dios mío, que ellos no reciban esta palabra que viene de ti para el corazón de ellos. Dios, Dios, si algo les preocupa, si algo les turba, si algo les tiene ansioso, si llegaron aquí con alguna carga, si se sienten tristes por alguna causa, Dios, Padre, llévate toda carga, quita toda tristeza, establece tu orden y establece tu paz en el corazón de cada vida que llegó aquí en este día. Padre, muévete otra vez, como solamente tú lo sabes y lo puedes hacer, y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre puede sentarse. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por este día. Yo quiero ministrar hoy bajo el tema, ¿cómo adquirir discernimiento y sabiduría? Bien, ¿cómo adquirir discernimiento y sabiduría? La Biblia dice en el libro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Lo que literalmente nos está diciendo el autor de Eclesiastes es que está bien tener dinero y está importante tener ciencia, pero la sabiduría excede al dinero y a la ciencia en que da vida a sus poseedores. Como si nos dijera el texto que el dinero no te da vida, la ciencia tampoco. Sin embargo, la sabiduría sí. Amén. Luego de esto podemos notar que en Proverbios, capítulo 4, verso 7, dice Salomón, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Señores, miren, las palabras se toman por quien la dicen. Y estos pasajes fueron escritos por Salomón. En esa dirección estamos viendo que uno que es sabio nos manda a buscar sabiduría. Uno que ha vivido entendiendo lo que es tener sabiduría y viendo el fruto de la sabiduría, nos dice si hay algo que ustedes van a perseguir después de su salvación y después de ser fieles a Dios, que sea la sabiduría. No persigan dinero, persigan sabiduría. Que hay personas que hacen dinero, pero por falta de sabiduría pierden lo que hacen. No persigan cosas, persigan sabiduría. Porque si tienen cosas sin sabiduría, pueden perder las cosas que tienen porque no supieron administrarlas. De hecho, le tengo que decir algo. Muchas personas llaman a su trabajo la manera como ganarse la vida. Y ellos dicen, bueno, yo trabajo porque yo me tengo que ganar la vida. Y bueno, es como un decir. Pero es triste ver como a veces las personas se gradúan para ganarse la vida. Se hacen buenos negociantes para ganarse la vida. Se hacen buenos productores para ganarse la vida. Pero se hacen carentes de sabiduría para vivir la vida. O sea que se ganan la vida, pero pierden la vida por no saber vivir la vida. ¿Alguien entiende? No saben cómo relacionarse con los demás. No saben cómo manejarse bajo presión. No entienden cómo resistir las situaciones que deben de resistir. Hablan cuando tienen que callar. Se van cuando tienen que quedarse en un lugar. Dios mío, Padre. Actúan como si no tuviesen ningún tipo de fundamento ni de dirección. A pesar de tener paredes llenas de diplomas y de títulos. Dile a tu vecino, sabiduría ante todo. Dile. Adquiere sabiduría. En el pasaje que acabamos de leer tenemos a Salomón dando inicio a su reinado. Señores, escuche esto. Salomón estaba sustituyendo a su padre David. Señores, miren, sustituir a alguien como quien... A ver, David le fue mejor sustituyendo. Le voy a decir por qué. Porque David tuvo que sustituir a Saúl. Y sustituir a Saúl no era tan difícil. Porque Saúl no es un hombre piadoso. No fue, bíblicamente hablando, un hombre piadoso. No hizo lo correcto delante de Dios. No hay mucho que se pueda alabar de él. No hay ni siquiera tanto que se quiera imitar acerca de Saúl. Más de David, señores. La Biblia dice que aunque falló, él supo levantarse de sus caídas. Porque todo el mundo cae. Ahora solo los grandes vuelven a levantarse otra vez. Si le vas a dar el aplauso al Señor, dáselo bien. Todo el mundo cae, pero solo los grandes vuelven a levantarse otra vez. Y el asunto es que cuando vuelven a levantarse otra vez, se levantan con más sabiduría que la que tenían antes de caer. Porque ahora ya saben con qué no deben de jugar. Con qué no pueden volver a tropezar. Por dónde no pueden volver a pasar. Con quién ya no pueden hablar. ¿Qué puertas tienen que cerrar? ¿Cuáles decisiones tomar? Entonces, David no es un rey difícil de sustituir porque no falló. Es por la manera como cuando aún falló, se supo volver a levantar. Es por la manera como la Biblia dice que tenía el corazón conforme al de Dios. De hecho, les voy a decir algo interesante. Algunos comentaristas, aunque la mayoría piensan que Salomón pidió bien al pedir sabiduría. Hay algunos que dicen que él pudo haber pedido mejor. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Y qué mejor pudo haber pedido Salomón que sabiduría? Algunos creen que él pudo haber pedido la devoción que tuvo su papá. Porque si hubiese tenido devoción, entonces encuentra la fuente de la sabiduría. La sabiduría, oiga bien, procede de Dios. Salomón pidió bien, pero hubiese pedido mejor si hubiese pedido la devoción de su padre. Porque aunque comenzó bien, lamentablemente Salomón no terminó bien. Y en esta dirección, el Evangelio, la vida en Cristo, no solo se basa en saber. Sino en amar a la fuente del que todo lo sabe. Amén. No es solo saber. No es solo entender. Hay personas que viven un Evangelio basado en lo que saben. Porque ciertamente saben. Saben por lo que Dios les ha revelado. Saben por lo que han estudiado. Saben por lo que han vivido. Pero la pasión de ellos está en reserva. Y si hay algo que Dios quiere que tú tengas. Es pasión por Él. Y lo demás va a llegar por añadidura. Si usted lo cree, dese lo mejor. El aplauso al Señor. Es por esto, Dios mío. Que cuando tú sientas que algo o alguien está pagando la pasión de Dios en ti. Créeme que vale la pena. Mira, créeme que vale la pena soltar todo lo que te esté desconectando. O esté apagando tu pasión por Dios. Aquí hay gente que antes tenían una llama ardiendo dentro de ellos. Esa llama hacía que todo lo que el enemigo te lanzara. Cogiera candela y se prendiera en fuego. Pero ahora como no hay llama en algunos. Todo lo que el enemigo te lanza te abruma. Ay, el diablo no puede abrumar a alguien que tiene un altar en llamas. Yo quiero saber si aquí llegaron cinco que tengan el altar en llamas en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Salomón está, diga conmigo iniciando su reinado. Va a sustituir a uno que vivía enamorado de Dios. Que vivía conectado con el Señor. Que vivía deleitándose en el Señor. Que literalmente decía tú eres mi deleite. Él era el que decía las cuerdas me cayeron. En lugares deleitoso. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Era Él el que decía Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Yo sé que acabamos de leer de que Salomón subió a lo alto. Él subió a lo alto a adorar a Dios. A buscar de Dios. Porque él necesitaba que el Señor lo ayudara a dirigir. Pero usted solamente permítame decirle que yo también entiendo que él fue a buscar a Dios. Porque él sabía que David no iba a ser fácil de sustituir. Cualquiera puede sustituir a uno que no hizo un buen trabajo. Pero no es fácil sustituir a alguien que dejó huellas como la de David. Entonces él dice espérate déjame yo ir donde el Dios con el que se conectaba mi papá. Lo mejor que tú puedes hacer es dejarle a tus hijos un legado que haga que ellos después que tú no estén aquí quieran ir al Dios con el que ellos te dieron conectarte a ti. No, 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 no. Escúchame. El legado no es hacer que ellos vayan al banco a buscar lo que tú le dejaste ahí. Es hacer que ellos doblen rodillas a conectarse con el Dios que te sostuvo a ti. Ay, por favor, dile al que te queda al lado, yo quiero, dile, dejarle a mis hijos el mejor de los legados. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces tenemos aquí algo además interesante. Yo quiero que usted lo vea conmigo. Dice que él no subió con las manos vacías. Sino que Salomón llevó delante de Dios mil holocaustos. ¿Cuántos? Mil. Dios mío. ¿Usted entendió eso? Mil sacrificios. Eso es una cantidad casi grotesca. Pero expresa dos cosas. Expresa número uno. Número uno expresa la posibilidad que él tenía. Y dos expresa la posición que el Señor tenía en él. Porque él pudo haber comprado o llevado esos holocaustos sin que lo llevara. Yo no sé si me doy a entender. Él pudo haberlo hecho sin que lo hiciera. Pero el hecho de que pudiera hacerlo y lo hiciera, me está hablando de dos cosas. Él no solamente podía, sino que quería. Porque aquí se ve que hubo un sacrificio. Te estoy hablando de que él subió a lo alto. Con él subió el sacrificio que le llevaba a Dios. Hay gente, escúcheme, que puede dar a Dios más de lo que da. Pero no quiere. Y el Señor habla de una viuda que dio dos blancas. Y dice que ella dio más que todos. Porque ella dio todo lo que tenía. Y el tema de Dios aquí es que él sabe lo que tú puedes dar. Y la realidad es que Dios no quiere más de lo que tú puedes dar. Pero tampoco se conforma con menos de lo que tú le puedes dar. Salomón podía. Y no solo podía, sino que quería. Hay gente que solamente le da a Dios lo que le sobra. Y yo no te estoy hablando de dinero para que tú no te me vayas por ahí. No solo es de dinero. Es hasta de tu tiempo. El que no afecta lo tuyo. El que no afecta tu agenda. El que no afecta tus intereses. Tú entiendes que si te levantaste hoy. Fue porque el Señor te permitió levantarte. Tú estás claro. Cuando la Biblia dice yo me acosté. Dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Alguien está claro aquí? Entonces no era solo que él podía. Es que quería. Y dice la palabra. Que él llevó delante de Dios mil holocaustos. ¿Cuánto le estás dando tú a Dios? ¿Se parece a lo que le estás dando? A lo que le puedes dar. Dios sabe lo que tú le puedes dar. Y te voy a decir algo. Hay gente que dice. Yo estoy bien así. Te tengo que anunciar algo ahora. Si tú crees que tú estás bien. En dándole a Dios migajas. Te tengo que decir que tú no estás bien. Tú estarías bien. Si tú le enseñas a ese corazón tuyo. A que a Dios tú no le estás dando. Sino que tú le estás devolviendo. De todo lo que ya él te dio a ti. Si tú aprendieras a darle a Dios lo mejor de ti. Te iría mejor de lo que te está yendo. Porque oye lo que ahora dice la palabra. Que cuando Salomón terminó de ofrecer estos holocaustos. Entonces el Señor habló. Y le dijo a Salomón. Pídeme lo que tú quieras. ¿Cómo fue que le dijo? Mire señores. Yo le voy a decir algo a ustedes. Y esto que voy a decir es algo que lo aprendí hace años. Cuando estuve estudiando acerca de lo que es la monarquía bíblica. Y en esa dirección yo aprendí. Oiga esto que era bíblicamente hablando. En estos términos. Era imposible que un rey te recibiera algo. Si no te lo iba a superar. O sea el rey cuando recibe algo de alguien. No le da igual a lo que recibe. Sino que lo supera. La Biblia dice que Salomón llevó mil holocaustos. Y que el Señor le dice a Salomón. Pídeme lo que quieras. ¿Usted está entendiendo esto? Pero esto además se confirma. Cuando la palabra dice. En el libro de primera de Reyes capítulo 10. Que la reina de Saba. La reina del sur. La reina de Saba. Fue a visitar a Salomón. Y le llevó especias. Oro y piedras preciosas. Pero dice el verso 13 de ese mismo capítulo. Y Salomón le recibió todo eso. Y le dijo a la reina de Saba. Todo lo que tú quieras de lo mío. Todo lo que tú quieras coger del reino mío. Está abierto para ti. Coge lo que tú quieras. Es decir. Él le recibió a ella las especias. El oro y las piedras. Pero le dijo. Tú no me vas a opacar a mí. Yo te voy a dar a ti más. De lo que tú me traíste a mí. Salomón lleva mil holocaustos. Delante del Señor. Y el Señor le dice. Pídeme lo que quieras. Hay gente aquí que quieren oír a Dios. Diciéndole. Pídeme lo que quieras. Pero tú le llevas migajas. No sé si vine a hablar con dos aquí. No. Tu hermano está medio. Dile al que te queda al lado. Agárrate que Dios te va a hablar hoy. Dile agárrate que Dios te va a hablar hoy. Y díselo. Agárrate. Es que déjeme decirle lo que pasa. Si Salomón dice. Espérate reina. Gracias por tu oro. Por las especias. Y por las piedras. Pónganmela por ahí. Yo imagino a Salomón. Ven mi hija. Ahora mira mi reino. Dice la palabra. Que esa mujer quedó anonadada. Asombrada con todo lo que vio ahí. Y lo que Salomón hizo fue superarla. En cuanto al presente que él recibió de ella. Si eso lo hizo Salomón. ¿Qué tú crees que Dios va a hacer contigo? Cuando te vea a ti dándole a él lo mejor de lo que tú tienes. No, pero alguien que me lo diga. Alabanza. Alabanza. Déjame hablar con alguien aquí. Es ahí donde comienzan las comparaciones injustas. Y tú comienzas a decir. ¿Y por qué con aquel sí y conmigo no? ¿Y por qué a fulana Dios le ha dado esto? ¿Y por qué a aquel Dios le ha dado aquello? No es eso. Déjame explicarte algo. No es que Dios tiene hijos favoritos. Es que hay hijos que tienen como favorito a Dios. No, 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 no. Dile a tu vecino. Él es mi favorito. Dile. Dile. Yo no sé quién es el favorito tuyo. Dile. Pero el mío. Es el Señor. Si le vas a dar el aplauso. Ay Dios mío. Ay Dios mío. La Biblia dice. Oiga bien. Que el Señor le dijo. Pídeme lo que tú quieras. Señor. ¿Ustedes escucharon eso? La Biblia es. No tiene falla. O sea. Todo lo que hay ahí es absolutamente verdad. Y usted sabe lo que dio parársele a un hombre. Decirle. Pídeme lo que tú quieras. Solamente piensa si Dios ahora, ahora aquí a ti te preguntara. ¿Qué tú quieres? Yo quiero que por favor hagas el ejercicio. No me lo tienes que decir a mí. Vamos. Si Dios te dijera ahora, mira mi oído está aquí y quiero que me digas que tú quieres. Solamente piensa en lo que tú le pedirías. ¿Ya lo pensaste? ¿Quién lo pensó? Levánteme la mano todo el que lo pensó. Ok. Pues te traigo una súper buena noticia. Cuando nosotros leemos esto, la reacción natural nuestra es. Ay si Dios me lo preguntara a mí. Si Dios me dijera a mí que que yo quiero. Pues Él te lo dice a ti también. ¿Qué? ¿Y a dónde? ¿Oye lo que dice la palabra? Pedid y se os dará. Busquen y van a hallar. Llamen y se les va a abrir. Lo que pasa es que ahí tú no te sentiste cómodo. Porque ahí para que tú recibas tú tienes que pedir. Y el problema nunca ha estado en Dios dar. El problema es que hace falta voces que sepan pedir. Por eso es que el diablo te quiere mantener como un mudo en el mundo espiritual. A Él no le preocupa que tú vivas quejándote el día entero de lo que te pasa. A Él lo que le preocupa es que tú entres al mundo espiritual y abras la boca y comiences a hablar con aquel que todo te lo puede dar. Dile al que te queda al lado, abre la boca. Dile y pide en el mundo espiritual. Pedid y se os dará. Ay no, pero espérate. Que hay gente que vive en plagoseándole a otro. Usted tiene dueño. No, respétese. Respétese. Usted tiene un padre. Su padre es el dueño de la tierra y de su plenitud. Del mundo y de los que en él habitan. Se te hace más fácil marcar el número de un teléfono de un amigo. Yo tengo un amigo que me puede resolver esto. Ven acá, tú tienes un padre. Olvide, dile al que te queda al lado. Si esto sigue así. Díselo en serio. Dile a tu vecino. Si esto sigue así. Jehová. El amigo, mi mamá, mi papá. Y a veces te pone guapo cuando Dios frena las remesas. Cuando se cortaron los viajes para Western Union. Te pusiste bravo porque es que el que te mandaba ya no te manda. A veces Dios. Que ha hecho que no te manden. Porque precisamente por tú estar dependiendo de otro. Tú todavía no entiendes la magnitud del poder que tiene el Dios a quien tú le sirves. Y le vas a dar ese aplauso. Ay, 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 ay. Pidan a la Bashataraí. Pidan y se les dará. Busquen y van a hallar. Lo que el Señor te está diciendo. Tú ven acá. Que tú haciendo un desafío. Pide para que tú veas y yo no te voy a dar. Busca para que tú veas y tú no vas a encontrar. Ay, Dios mío. Oye lo que dice. Ay, 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 llama. Y tú vas a ver cómo las puertas se van a abrir. Oiga lo que además dice la palabra en el libro de Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Salomón? Pide. Aquí también te lo está diciendo a ti. No es que yo sé que tú, Dios mío, ayúdame. Escucha lo que pasa. Esto tiene un nombre. Lo que pasa es que el Señor no lo escribió aquí porque entonces son muchos nombres. Pero te voy a ayudar. Aquí dice, Marisela. Aquí dice, Marisela, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Pide lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. No, déjame ver. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Aquí dice, Edgar, si tú permaneces en mí. Olvídate que ya no tienes trabajo. Asegúrate de que permanezcas en mí. Olvídate de que ya no estés viajando a los Estados Unidos. Que te quitaron la visa, que no te la quisieron renovar. Olvídate de eso. Lo importante es que tú permanezcas en mí. Si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Entonces, aquí hay una gloria. Porque mira lo que pasa. Dame un solo break. Lo último que dice es todo lo que ustedes quieran. Yo se lo voy a dar. Pero nadie califica para recibir todo lo que quiere. Hasta que no permanece en Dios. Dios y la palabra de Dios permanece en él. Porque cuando tú tienes a Dios, tú no vas a pedir el mal de la gente. Cuando tú permaneces en Dios, tú no vas a querer venganza. No es a cualquiera que Dios le dice pide lo que quieres. Es a aquellos que permanecen en él. Yo vengo a hablar con siete. Que han permanecido en él. Yo quiero saber quién. Sabes que yo siento a Dios aquí. Siento como que hoy hay un rompimiento. Porque me revela el Señor. Que hay alguien que el diablo lo ha querido sacar de aquí. Los ataques. La guerra. Lo que te ha pasado. Te ha querido sacar del radar espiritual. ¿Sabes por qué? Porque en el único momento que tú te conviertes en un peligro para las tinieblas. Es cuando tú permaneces en Cristo. Dame un segundo. El tema es que cuando tú haces una oración es como una llamada. Y te preguntan, deme su ubicación, comando. En Cristo. No es lo mismo. Dame tu ubicación. En la casa tirada en un mueble. Llorando por la prueba. No. En Cristo. Pero yo no te tiré a matar. Sí, pero yo sigo en Cristo. Pero yo no te cerré la puerta del trabajo. Sí. Pero no se murió tu papá hace poco. Ajá. Pero que no te dejó el marido. Sí. Pero yo sigo en Cristo. ¿Dónde están los que siguen en Cristo aquí? Dile al que te queda al lado. Sigo en Cristo. Dile no me mueve nadie de Cristo. Dile mi ubicación es Cristo. Dile yo sigo en Cristo. Si permanecen a la racamaya. Es que no importa donde tú estés físicamente. El asunto donde tú estás espiritualmente. No, yo no sé con quién vine a hablar aquí. Yo no sé con quién vine a hablar aquí. Mira, te voy a decir algo. Hay gente aquí que son un peligro para las tinieblas. Es que por más que te tiran, tú te fortaleces más en la fe. Es que el enemigo no sabe por dónde es que te va a tirar. Es que según la agenda de él para esta hora, tú no debías de estar aquí. Levantando mano y diciendo, santo. Pero dile al que te queda al lado, mi ubicación es Cristo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces prepárense. No, yo no sé. A veces nosotros leemos la Biblia como un cuentico de hadas. Ustedes a veces no entienden que esto es para ustedes. Y les voy a decir lo que está pasando aquí. No es que Dios te dejó atrás, es que tú te quedaste atrás. Porque se está levantando una generación de fe que no tiene que ver con gente. Yo no sé si ellos, no, parece que no se congregan en soplo todavía. Hay tres de ellos. Ellos le están creyendo a Dios y a todo lo que la palabra dice. La Biblia dice que los mares se pueden dividir. Yo creo que los mares se pueden dividir. Que los peces y los panes se pueden multiplicar. Yo lo creo, entonces el arroz de mi casa también se puede multiplicar. No, pero que quien está aquí que pueda decir gloria. Que tal, ay, amado. ¿Quién? Dile al que te queda al lado, yo no tengo miedo. Dile mi ubicación. Es Cristo. Jóvenes llenos de fe. Que van a dejar atrás a los jóvenes que leen la Biblia como cuentecito de hadas. Ay, sí, pero eso. Dile a tu vecino, prepárate para lo que tú vas a ver en este año, dile. Dile, mírame bien ahora, dile, por favor. Que dentro de poco, dile, no me vas a conocer. Porque desde hoy, yo comienzo a creer. Desde hoy, comienzo a caminar por la fe. Desde hoy. Sin importar lo que venga. Escúchame. Es que te pueden caer los palitos arriba. Mientras tu ubicación, ¿dónde que está? Búscamela en el radar. ¿Tú te crees que el infierno no tiene un radar de ti? ¿Dónde está? ¿Dónde está el radar? ¿Te anda buscando? Ay, ay, ay. ¿Salió de Cristo? No, en Cristo. Pero el hijo no se le puso más rebelde que nunca en estos días. Sí, pero ella se metió en ayuno. Pero y el jefe no se le levantó y le dijo que lo iba a sacar del trabajo. Sí, pero ahora dice que él va a hacer vigilia todos los días hasta que el Señor obre. Pero, ¿dónde están los que están en... Búscamelo en el radar. ¿Dónde está? ¿En la discoteca? No, en Cristo. ¿En la barra? No. En Cristo. ¿En la cabaña? No. ¿A dónde está? ¿A dónde que está? En Cristo. Hay forma de sacarlo de ahí. No. ¿Por qué? En Cristo. Dale el aplauso fuerte a... ¡Cristo! Ay, yo siento la presencia de Dios aquí. Ay, yo siento la gloria de mi Padre aquí. Oye lo que dice esta palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No, yo le tengo que hablar al otro grupo. El Espíritu me está poniendo una demanda. El Espíritu de Dios me está poniendo una demanda. Hay gente aquí que no se han movido de Cristo. Que tú sientes como que todo se te ha venido arriba. Y Dios me trae hoy a darte un anuncio. Si tú vieras lo cerca que está. Lo que Dios ha preparado para ti. Tú comenzarás a celebrarlo desde este mismo momento. No, es que no sé. Es que no sé. Dile a tu vecino, si me ve brincando, dile discúlpame. Pero es que yo siento que lo mío viene por ahí. Si tú ves que yo adoro mucho hoy, excúsame. Es que vengo de pelear y ganar. Perdóname. Discúlpame. Pero lo mío viene por ahí. Si usted lo cree, dale mejor. El aplauso al Señor. Ay, no. Siéntate un momento y escucha esto. Nuestro problema no es y nunca ha sido si vamos a recibir o no. El Señor sabe lo que tú necesitas. Es más, Él lo sabía antes de que te llegara la necesidad. Esa es la realidad. Entonces el tema, el problema, el dilema no es si vamos a recibir. Es si vamos a pedir. Y si al hacerlo lo vamos a hacer del modo correcto. Porque Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Porque piden para los deleites de ustedes. Por eso es que lo que Jesús dice es a los que están en mí. Y a aquellos a los que le permanece adherida a mi palabra. Porque cuando es así, entonces tú no pides para tus deleites. Tú pides para tu propósito. Déjame explicártelo. Dame un segundo. Si tú tuvieses un millón de dólares en las manos ahora mismo. ¿Tú sabes que la manera como tú inviertes el dinero habla de tu esencia? Sí. Escucha esto, quiero que me lo recibas. La manera como tú inviertes tu tiempo habla de tu esencia. La gente que tiene a Cristo como su ubicación y tiene la palabra adherida. Cuando pide, lo que pide los recibe. Te voy a decir por qué. Porque ellos no piden para sus deleites. El problema de ellos no es tener para ellos. No es trabajar para lo de ellos. Es trabajar para lo de Dios. Ay, pero si alguien. Ay, si alguien está aquí. Dile al que te queda al lado, es para él. Es para el propósito mío en él. Entonces, en esta dirección, yo quiero que usted escuche ahora. Escúcheme esto. Tres razones por las que la verdadera sabiduría viene de Cristo. Y viene de Dios. Así que dile al que te queda al lado. Te dije que te agarre, que Dios te va a hablar hoy. Hay gente que le dicen al Señor. Sí, Señor, dame eso. Mira, que si tú me lo das, yo lo voy a usar para ti. El problema es que como Dios, ya el Señor vive en el 2030. Él está en el 2070. Tú y yo estamos hoy aquí, dice, 24 de abril del 2022. El Señor está allá adelante, allá, en el 2100. Y Él sabe lo que tú vas a hacer con lo que Él. Y de hecho, te tengo que decir que hay cosas que Dios no te las ha dado por tu propio bien. Para cuidarte a ti. Porque Dios sabe que si te la da así, eso va a ser un tropezadero para ti. Así que con quien hay que pelear aquí no es con Dios ni con los demonios, es contigo. Es a tu carne que hay que decirle, carne, vamos a ver si tú te sometes. Vamos a ver si tú te enfocas en lo que te tienes que enfocar. Suelta la vanidad, suelta la ansiedad de tener cosas. Enfócate en Dios, en el dador de todas las cosas. Ahora, Dios mío, escúchame bien. El tema de este mensaje es cómo adquiero sabiduría y discernimiento. Y aquí te voy a dar tres razones por las que la verdadera sabiduría viene de parte de Dios. La gente cree que sabiduría es haber leído muchos libros. No confundas sabiduría humana con sabiduría espiritual. Porque yo te tengo que decir que uno sabio en el espíritu se lleva por mil de calle a uno que tenga todos los PHD que tú quieras ponerle, terrenalmente hablando. Si el más sabio de los sabios se para en este púlpito, tiembla. Y tú vas a decir, ay, ¿por qué? No es porque sea soplo de vida. Es porque este altar representa la presencia de Dios. Y no es lo mismo pararse en un, ¿cómo se llama esto? En un podio. De una cátedra. A que oigan sabiduría vacía humana. Que pararse en un altar. Hacer el puente que recibe para impartir en la gente que te oye. Dile al que te queda al lado la sabiduría espiritual. Dile, es la que yo quiero recibir. ¿Dónde está la gente? Que necesita que Dios le dé sabiduría hoy aquí. Algunos han confundido y han entendido que es importante, muy importante entender, conocer, saber. Y claro que lo es. El saber es importante, pero nada es más importante en cuanto al conocimiento que tener la verdadera sabiduría de la que nos habla el Señor. ¿Y por qué decimos entonces que el Señor es la fuente de toda sabiduría? Por tres razones. Diga conmigo número uno. Él es el creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Por tanto, nada le es oculto. Él es la razón número uno por la que yo tengo que ir a la fuente de la sabiduría para que me dé sabiduría. Porque Él, oiga bien, número uno, es el creador de todas las cosas. Las que están en la tierra y las que están en el cielo. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que cuando tú te acercas a Dios, Él te abre lo que Él es para que tú entiendas sus pensamientos. Entonces, mira lo que pasa. La persona que está alrededor tuyo, tú necesitas conocerla. Y tú no la conoces solamente por el vehículo que maneja ni por la dirección donde vive. No la conoces por la forma como se viste ni por cómo te habla. Hay una esencia en las personas. Que la ropa no lo dice. De hecho, hay momentos donde tú tienes años conociendo a alguien. Y después de años conociéndolo, te saltan con unas cosas. Que tú dices, pero yo no me esperaba esto de ti. Y yo te tengo que decir qué es lo que pasa. La razón por la que tú no te lo esperabas es porque tú no conoces. Pero si tú te hubieses conectado con el que conoce. El que conoce te hubiese abierto su entendimiento. Y tú hubieses revelado a ti lo que no se ve por encima de la ropa. A eso se le llama discernimiento. El discernimiento. El discernimiento es una ciencia espiritual, no carnal, no humana, que te hace ver lo que no se ve a simple vista. Por eso cuando tú tienes discernimiento, tú le puedes decir a tu hijo, ese amigo no te conviene. Y él te va a decir, mami, pero porque él no es malo. Pero no es porque él no haya hecho nada malo hasta el momento. Es que la ciencia de Dios, que está adelantada en los tiempos, ya sabe lo que ese amigo te va a hacer. Yo no sé con quién estoy hablando aquí. ¿Alguien recibe esto? Hay momentos en que el discernimiento de Dios te lleva a ti a rechazar cosas, que otros cuando tú las rechazas te dicen, pero tú estás loco. Eso era una oportunidad. Ellos le llaman oportunidad a lo que el discernimiento de Dios te dice a ti que es un tropiezo. No, yo no sé. Porque a veces los tropiezos no vienen en forma de tropiezo, vienen en forma de oportunidad. Y para poder uno darse cuenta de que no es oportunidad, sino trampa del diablo, hay que tener discernimiento. De hecho, déjame usar la autoridad que Dios me dio para deshacer y desarmar toda trampa del diablo en contra de ti y en contra de tu casa en este día. Si alguien dice amén aquí, que lo grite con toda su fuerza. Y diga conmigo, cancelo toda trampa. Cuidado con lo que tú acabas de decir, que posiblemente el que te está mandando los corazoncitos, sea la trampa. Posiblemente el que te está llevando todos los días, que te pasa a recoger para llevarte al trabajo, sea la trampa. Cuidado que con lo que tú acabas de hacer ahora, esa declaración, va a hacer que Dios arranque desde la raíz todo lo que Él no plantó. Si alguien está preparado para ver a Dios sacando, cerrando, cambiando. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Que me lo revele. Ven Señor, Padre, ven, revelale a todo el que oye ahora mi voz. Lo que hay más adelante. Revelaselo Señor a este pueblo. Revelaselo para que ellos no se junten con quien no se tienen que juntar. Para que no hagan alianzas de negocio con gente incorrecta. Señor, revelaselo para que no vayan a lugares donde tú no quieres que ellos vayan. Señor, revelaselo para que no vayan a visitar personas incorrectas. Señor, danos tu discernimiento. Dios es la fuente de la sabiduría porque Él creó a todos y sabe todo acerca de todos. Dios, ay Dios, el otro día alguien me dijo, pastora, yo no sé, esa mujer como que tiene algo. Hay algo que cuando yo me quiero acercar, yo me bloqueo. Señores, no pasó un mes. No pasó un mes y Dios comenzó a revelar cosas. Porque aquí hay gente, dile a tu vecino, tú no sabes al lado de quién fue que tú te sentaste. Y yo no te estoy hablando de gente que hablan a los locos, que son espirituales y son espiritualistas, que ven demonios en todos los lados. Te estoy hablando de un discernimiento real. Uno real. Si hay alguien que tenga ese aquí, que le dé fuerte el aplauso al Señor. Escucha bien. En días pasados yo estaba ministrando fuera del país. Y yo decía que hay un tipo de serpiente que tiene una capacidad, no, capacidad, no, déjenme no llamarle capacidad, le voy a llamar sutileza. Tiene la sutileza de convertirse en el color del lugar donde se encuentra. ¿Usted está entendiendo? Si está en un bosque verde, se transforma en verde. Si está en un bosque seco, marrón, se transforma en marrón. Si está donde hay negro, ella se pone negra. Porque ella lo que quiere es que la confundan con... Te tengo que decir, escúchame, porque hay gente que tiene que entender esto. Tú ves todo eso que tú vives oyendo por ahí afuera, de que hay en la iglesia, está lleno de hipócrita, por eso que yo no voy. Déjame decirte algo. Decir que tú no vas a la iglesia, de que porque está llena de gente hipócrita, es decir, como alguien dijo por ahí. Yo no voy al gimnasio porque está lleno de gente obesa. ¿Y para dónde tú quieres que yo coja? No, díceselo a tu hermano con respeto, dile con todo el respeto, ¿para dónde tú quieres que yo coja? Diles aquí que Dios te va a arreglar a ti y me va a arreglar a mí. ¿A dónde es el que lo quiere poner? Ahora te voy a decir algo, siento a Dios. ¿Tú estás preparado para recibir esto? Hay gente que llegaron aquí a ser sanados y hay otro que llegaron aquí porque creen que le va a ir bien dejando que el enemigo lo mande aquí con un traje de serpiente. Yo no sé si me explico. Una cosa es que tú me entres por esa puerta porque tú quieres ser diferente. Y otra cosa es que tú creas que tú aquí te vas a poder vestir de serpiente para hacer tropezar a la gente llena de la... ¡Dios mío! Por eso es que en los últimos días hemos visto tantas manifestaciones de demonios. Porque cada serpiente que entre por ahí se va a tener que quemar con el fuego de Dios que hay aquí. Diría el que te queda al lado, hay fuego en la casa. No, no, díceselo a cuatro, dile el fuego de Dios. Está aquí, ¿alguien dice amén? Siéntate y dame cinco minutos que me voy. ¡Ay Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! Oro al Espíritu Santo para que saque toda serpiente de lo tuyo. De tu negocio, de tu proyecto, de tu casa, de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de todo lo que Dios te ha dado. Diga conmigo, se quema la serpiente. Dígalo fuerte, se quema la serpiente. Ay, yo siento a Dios. Siento la gloria. Siento la gloria. El problema es que la gente que está conectada con el Señor, no solamente tiene vista, tiene visión. Y hay una diferencia entre ver y usted solamente mirar. Te estoy hablando de cosas espirituales. Y las serpientes que quieran entrar aquí y que están entrando, porque te tengo que decir que están entrando para su mal. No para mal de aquí. No, 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 no. Esto es territorio santo. Todo lo que no es de Dios es ilegal aquí. Es ilegal aquí, yo digo. Es ilegal aquí en el nombre de Jesús. Es ilegal aquí. Toda santería, brujería, hechicería, es ilegal aquí. Es ilegal. Aleluya. Siéntate un momentito. Ay, Dios mío. Te voy a dar una palabra, iglesia, y quiero que la recibas. No hagas nada sin consultar a Dios. No tomes ninguna decisión. Escúchame. Escucha lo que te dice el Espíritu de Dios. Te voy a hacer entender. Voy a activar mi voz en ti. Te voy a direccionar para librarte de las víboras que andan por ahí. Si alguien puede dar un aplauso al Señor en esta hora. Ay, Dios mío. Dios mío. Escucha esto. Dios es el creador de todas las cosas y Él conoce todo. Entonces, por tanto, lo que es oculto para el hombre, wow, y su sabiduría limitada, ante Dios está completamente desnudo. Ante Dios está completamente expuesto. Tratar de que el hombre sepa todo, o que su sabiduría sea semejante a la de Dios, es como tratar de meter todo el océano en una copa. La sabiduría de Dios es ilimitada. La sabiduría del hombre, por más genio que usted lo oiga, es limitada. ¿Alguien dice amén? La razón número dos por la que el Señor es la fuente de toda sabiduría es que Él habita la eternidad. Y oiga lo que dice aquí Isaías 46, verso 10. ¿Quién hay como yo que anuncio lo porvenir desde el principio? ¿Qué? ¿Quién hay como yo que anuncio lo porvenir desde el principio? Oiga esto. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Escuche algo, el Señor comienza aquí, como decía Monroe, Él comienza, perdón, Él termina aquí. Él termina y dice, tata, va a terminar así. Oye, antes del Señor comenzar, termina. Por eso es que Pablo dice, estamos persuadidos de esto. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la va a completar. Pablo lo que está diciendo, es imposible que la comience si ya no la terminó. Tú la ves comenzada, Dios la ve terminada. Lo que Dios tiene para ti, no es que te lo va a dar, es que ya te lo dio. Dile al que te queda al lado, no es que yo voy a tener, dile. Dile, es que ya yo tengo, dile. No, Él no te cree, dile a alguien que te crea, dile, es que ya yo tengo. Tú sabes cómo lo dice Pablo, que hemos sido bendecidos con toda clase. Ay, la gente se sabe el versículo y no lo vive. Y aquí entonces que tú le estás llorando, dile al que te queda al lado, te dije que soy bendecido. No es que me van a bendecir, es que ya yo soy bendecido. ¿Dónde están los bendecidos? Dios, oye, dice el Señor, ¿quién como yo? Que anuncia desde el principio, cómo va a ser el final. Y cómo así, ajá, porque ya yo terminé. Y luego de que terminé, y terminé bien, dice el Señor. Entonces me pongo aquí, en el comienzo. Tú ve el comienzo, yo vengo desde el final. Tú ves tus hijos rebeldes. Yo lo tengo ministrando y ganando alma. Tú ves la presión que el diablo ha mandado a tu casa. Yo te veo a ti dando testimonio con tu pareja de cómo se le van. Dile al que te queda al lado, ¿qué es lo que tú ves? Dile que qué es lo que tú ves. El peligro aquí es que cuando tú te conectas con Dios, Dios te cambia la visión. Te quita la manera como tú ves y te hace ver como Él ve. Y por eso es que hay gente que se le... Todo, ellos están... Si tú estuvieses en la situación de ellos, tú tuvieras que decir que Dios me... ¿Dónde tú estás? Ellos no, ellos están diciendo que gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gracias, Padre! Por eso es que parece en medio... Es que por eso es que no dicen loco. Es que dile a tu vecino, ya yo entiendo por qué es que me llaman loco. Dile que yo no vivo por lo que veo, sino por lo que Dios dijo que va a hacer. Si le va a dar el aplauso. ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? ¡Ay, Dios mío! Ya yo voy a terminar. ¿Me dan dos minutos más? ¿Quién como yo? Que anuncia desde el principio cómo las cosas van a terminar. El otro día yo decía que hasta el momento el Señor nos ha permitido escribir ocho libros. Ya comenzamos a escribir el próximo. Y una cosa que yo quiero que usted sepa acerca de los que escriben libros. No sé si lo sabe. Si no lo sabía, sépalo. Escuche esto. Los escritores de libros no escriben la introducción hasta que no han terminado el libro completo. Yo sé que lo que tú lees primero es la introducción. Pero el hecho de que tú estás leyendo la introducción... Yo no sé si me... Yo no sé, no sé, no sé. El problema de algunas personas es que están leyendo tu introducción. Dile al que te queda al lado. Muévete al próximo capítulo para que tú veas, dile. Dile, tú verás que en el próximo capítulo yo me voy a levantar de aquí. Tú verás que en el próximo yo le voy a estar ministrando a los que están atados. Búscame en el próximo y tú vas a ver cómo Dios ahí me va a levantar con el llamado que Él ha dicho que tiene para mí. Dile al que te queda al lado que no te embulle mi introducción. Dile que yo no termino aquí. Dile fuerte el aplauso al Señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué anuncio! Yo anuncio lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Te voy a decir algo. Hay gente que se te quieren ir adelante. Deja que se vayan adelante. No te pongas a compararte con nadie. Que una de las cosas que usa el diablo cuando tú estás buscando a Dios es comenzarte a mostrar cuadros de gente que eran contemporáneas contigo. Fueron a la universidad contigo. Vivían contigo. Ahora dije que son millonarios. Déjalo que se vayan adelante. Que lo tuyo no viene nada más con dinero de papel. A ti te van a... Porque escudo es la ciencia. Y escudo es el dinero. Pero la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. A veces Dios va a parecer que algunos crean. Dios va a hacer que parezca que algunos crean que tú te quedaste atrás. Esto es terrible aquí. Lo que te voy a decir ahora es cosa fuerte. ¿Tú estás preparado para recibirlo? Hay gente que se está equivocando contigo. Y Dios ahora te está diciendo a ti. Y no trate de hacerle entender a ellos lo que yo te hice entender a ti. Que para yo hacer que tú entendieras eso, yo te tuve que cambiar el sistema operativo completo. Y tú quieres que ellos entiendan y que a ti se te van a abrir puertas cuando ellos no entienden cómo es que yo tengo el llavero. ¡Ay, Padre! ¿Dónde está la gente que puede alabar al Señor aquí? Te voy a dar una palabra. La gente que le está siendo fiel a Dios aquí, que se prepare. Porque te van a llamar hasta los inconversos de tu casa para que tú lo ayudes a resolver situaciones que en otro tiempo tú tenías. Tú. Y ellos la van a comenzar a vivir. Y te vieron a ti pasando por el proceso. Pero ahí Dios te va a dar el escenario para que tú le digas yo viví lo que viviste tú. ¿Y tú sabes quién me sacó de ahí? ¿Quién te sacó? ¿Que quién fue que te sacó? El Dios de toda sabiduría. Dele fuerte el aplauso al Señor. La tercera razón por la que Dios es la fuente de toda sabiduría es esta. Dios conoce. Ay, yo no sé si usted sabe. Ay, Él conoce todo lo que te pueda estar pasando. Se sabe todas las profesiones. No se queda corto ante ninguna especialidad. Es abogado para defender. Es médico para sanar. Es proveedor. Él no te presta rédito. No te cobra intereses. Él te dice cuánto es que tú necesitas. Antes de darte el cheque, déjame solamente ver tu ubicación. ¿Se te olvidó la ubicación? En Cristo. ¿Dónde es que tú estás? En Cristo. Dile al que te queda al lado, pues prepárate para lo que vas a recibir por estar en Cristo. En Cristo. En Cristo. Dice el Señor, yo soy quien te defiende, quien te sana, quien te provee, quien te levanta, quien te ayuda, quien te fortalece, quien te liberta, quien te cambia, quien te transforma. Quien no deja por mitad lo que ha comenzado en ti y en tu casa. Y con esto termino. Ay no, yo siento a Dios. Ojalá que Dios rompa todo cascarón aquí. Que rompa toda coraza vieja que te quiere tener a ti. Yo no sé, hay gente que están como en el aire, en la NASA. Yo sirvo a Dios, pero yo no sé, porque yo estoy vicis. Mira. Tú no entiendes que fue que a ti te cambiaron la esencia. Y ahora lo que te ataba allá afuera eres tú que lo ata con el poder que te dieron aquí. Tú no entiendes que la guerra es de resistencia. Alguien tiene que entender que hay guerras que no tienen que ver con golpes, sino con resistir. Tú sabes lo que dice el libro de Santiago. Sométanse a Dios. Resistan. Es que te quieren hacer volver para atrás. Y el peligro aquí es que el enemigo se entere que tú rompiste la reversa. Que ahora quiero hablar con gente que rompió la reversa. Que quiero saber si llegaron a este servicio. ¿Dónde están? Dile al que te queda al lado con lágrimas en los ojos. Voy a seguir. Dile aunque a veces no entienda. Voy a seguir. ¿Dónde están los que van a seguir? Escucha la conclusión de esto. Ay Dios. Señor danos la sabiduría. Pastora Yesenia ten. Ten escaño. Sibaeña de San Francisco de Macorí de para allá donde se dé el cacao. ¿Por qué necesitamos tener la sabiduría de Dios? Alguien dirá ¿por qué? Si yo me siento muy inteligente déjate de estar con tu charlatanería. Que hay gente que se pasan. Se creen más sabios que Dios. Tú no te has encontrado con eso que te quieren desbaratar los argumentos de la fe. Para meterte argumentos humanos en la cabeza. Tú sabes lo que dice Pablo a Timoteo. Aléjate de esa gente. Así mismo. Dile a tu vecino. Cuidado con esa gente. Ah no que hay que predicarle. Yo te predico por Whatsapp mientras Dios te va cambiando. Porque no quiero coro. No, no, no. No. Dígaselo en serio a su vecino. Dígale. Yo te mando un Telegram. No, no. Es que no. Escúsame. Dile al que te queda al lado. Tengo que ponerle cerco a mi esencia. Ay Dios mío. Es que escúchame. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo no tengo tiempo para ponerme a discutir contigo. Dice que si el mono. Que si de dónde salió. Yo voy a hablar de mono cuando yo tengo una guerra abierta con los diablos. Dile al que te queda al lado. Suelta eso. Dile. Conéctate con Dios. Y si tú lo crees dale fuerte el aplauso al Señor. Diga conmigo no hay tiempo para eso. Ay, 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 ay. ¿Por qué necesitamos la sabiduría de Dios? Número uno nos trae discernimiento y entendimiento para hacer no lo que podemos sino lo que debemos. Esto si me gusta a mí. Si yo tuviera ahí y tuviera ahora mismo anotando eso. ¿Qué? La sabiduría de Dios me trae discernimiento para hacer no lo que puedo sino lo que debo. Porque hay una diferencia. Ay, di que ustedes no saben. Dios no espera que tú hagas lo que tú puedes. Ahora, déjame darme a entender. No estoy hablando de productividad. No estoy hablando de cosas que tengan que ver con lo que ya Dios te direccionó a hacer. Ahí la Biblia dice todo lo que te llegue a la mano a hacer. Hazlo según tu fuerza. Yo te estoy hablando de tomar decisiones. Y en esa dirección hay momentos donde a ti no te conviene hacer lo que tú puedes. Porque tú puedes poner una demanda. Pero Dios quiere pelear por ti. Es más, oye lo que dice Pablo a los corintios. Le dijo, mire yo hasta se lo iba a traer el versículo. Primera de Corintios 6. Pablo dice, para que a ustedes todos le dé vergüenza. Dice Pablo. Señores, pero Pablo no era fácil. Así mismo le dijo. Para que a todos ustedes le dé vergüenza. Voy a preguntar algo. Y es que en esa iglesia no hay nadie que tenga sabiduría. Para mediar en un conflicto entre hermanos. ¿Por qué que lo tienen que estar llevando a la corte a los impíos? ¿Por qué te va a ponerle una demanda a tu hermano? Tú no tienes un anciano sabio ahí. Tú no tienes jóvenes llenos de sabiduría y de luz de Dios. Pero dime quiénes son la gente que se congregan ahí. Yo me imagino, espérese, que Pablo dice. Y que nada más van a dar brinco ahí. A levantar manos, a brincar. Dice que van para el campamento. No dejen de ir al campamento, pero espérese. Una cosa son los eventos y otra cosa es la esencia. Una cosa son los eventos y otra cosa son los procesos. Pablo tenía un lío grandísimo. Había un lío terrible en la iglesia de los corintios. Porque ellos vivían matándose. Se cree que era una ciudad tan rica que habían varios empresarios ahí. Y vivían como tirándose el uno con el otro. Y se armó un lío entre dos. Y Pablo, ¿pero qué es lo que van a hacer? Que vamos para la corte, espérense. No hay un sabio ahí que pueda mediar. Ay, eso me gusta. O sea, que los sabios, búscalo. Mediando. No armando bochinche. Ahí se... No, no, no. ¿Damos? Mira, con elegancia, sí, con elegancia. Haga conmigo. Te voy a dar un tip. Examina en esta semana el nivel de sabiduría de la gente con la que tú te rodeas. ¿Y cómo lo voy a saber? Mira de qué te están hablando. Porque de lo que está lleno el corazón. Habla la boca. Si le vas a dar el aplauso al Señor, dáselo bien. Entonces, de ahora en adelante, yo no voy a hacer lo que puedo. Miren, señores, yo, mis hijos nacieron en los Estados Unidos. Mi esposo es también, como quien dice, norteamericano. Tiene pasaporte azul. Yo no tengo pasaporte azul, pero tengo residencia americana. Ustedes... Este testimonio, no sé si lo había dado aquí. No sé, pero sí lo voy a dar ahora. Hace un tiempo, a mí me ofrecieron pastorear en una iglesia de Chicago. Una iglesia como cuatro veces más grande que esta. Allá detrás está Maribel. Un templo gigante. Pago. Un parqueo gigante. Y el pastor me dijo, Yesenia, yo quiero que usted venga a pastorear aquí. Todo está cubierto, todo está pago. Este va a hacer su sueldo. Por favor, quédese pastoreando aquí. Esa mujer que está allá atrás lo sabe. Y yo le dije, pastor, el problema es uno solo. Que esa no es mi dirección ahora, según el Radal. Te voy a decir algo. Hay gente que si le ponen un sello en ese pasaporte, dice que pueden viajar. No, déjame yo moverme para acá, porque yo no quiero problemas. Dile al que te queda al lado, te están chequeando, te dije desde hace rato. Escucha lo que pasa. Hay gente que no está preparada para tener puertas abiertas. No, tú tienes que oír. Mira, aunque sea lo último que yo diga en este mensaje. Te voy a decir el problema de alguno. Hay gente que tienen que ver la puerta así de cerrada. Porque ellos no tienen capacidad de verla abierta y decidir no salir. Si le va a dar el aplauso. Si se lo va a dar a mi padre. Si es a mi padre. Dame un segundo que ya sí. Entonces, cuando Dios te da la capacidad de verla como la que está allá atrás, abierta, y tenerte a ti aquí, ahí es que Dios comienza a decir, está preparado. Puedo confiar en él para darle más de lo que has recibido hasta ahora. Está preparado porque sabe que la puerta está abierta y mira dónde se queda. Dame un solo segundo. Entonces, ahí tu desafío no es la puerta porque la puerta está abierta y ya no está cerrada. Lo único que ya tú tienes el entendimiento para decir, Dios no me quiere por ahí. Pero cuando ese entendimiento está, entonces va a entrar por otra puerta a alguien a quien tú amas. A decirte, pero, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú te estás volviendo loco. Hay gente que diera lo que sea para tener esa oportunidad. Ellos dieran lo que sea. Yo doy lo que sea por agradar a mi papá. Si le va a dar el aplauso a tu padre. Es que la sabiduría de Dios te lleva a hacer lo que tú tienes que hacer y no lo que puedes hacer. No, tú te lo vas a aprender. Ah, no, te lo que usted tiene que leer eso en esta semana a su familia. La instrucción de Dios a veces te lleva a hacer, no es lo que tú puedes. Porque si tú puedes, es que sí, hay gente que puede comprar cosas, que puede pagarse cosas. Que a veces no son la voluntad de Dios que tú tengas. Señores, díganme por favor que alguien me entiende aquí. Señores, hay momentos donde por derecho tú puedes hacer cosas. Y Dios te dice, ríndeme tu derecho. Ay, Señor, fue que me robó. Sí, pero no, no, no te quiero en el cándalo. Yo te voy a dar más de lo que te quitaron. Ay, pero ¿con quién vine yo a hablar aquí hoy, Dios mío? Dile a tu vecino, ríndele tu derecho, dile, ríndeselo, ríndeselo al Señor. Mire, Dios mío, la sabiduría de Dios nos hace capaces de emprender cuando nos quedamos sin empleo. Y cuando Dios quiere hacerte un empleador en vez de un empleado. Ajá. Mire, le voy a, alguien, que esto no salga de aquí, esto es un secreto. Yo escuché en una ocasión un gran maestro decir, una sola idea de Dios te puede hacer millonario. ¿Usted entendió? Con Dios darte a ti una sola idea, tú te haces millonario de hoy para mañana. El problema de Dios no son los millones. ¿Tú sabes lo que le dijo Jesús a los discípulos un día? Dice, ay, no tenemos que comer, viene Jesús, le dice. ¿Ustedes creen que el problema son los panes? Ustedes notaban cuando yo multipliqué de sal, la jata, mansa, de cinco panes y dos peces y le di a comer a toda una multitud. Ustedes están pensando en panes y hay gente que cree que no tiene dinero porque el problema es el dinero, no es el dinero, el problema es tu capacidad para manejar las cosas que Dios te quiere entregar. No es que yo oro para que Dios te mude a un nuevo nivel de capacidad. Lo voy a repetir, una sola idea de Dios te puede hacer millonario. Y yo que quiero, no es millonario que yo quiero hacer, yo nada más necesito dos o tres pesos. Tú lo que necesitas es olvidarte del dinero y conectarte con la fuente de todo. Porque cuando se te va la ansiedad, ahí es que ya tú estás listo para manejar todo lo que la fuente te puede dar. Si le vas a dar el aplauso al Señor, dáselo bien. Mira, el libro de Éxodo, no lo voy a leer, sino que el libro de Éxodo 31 dice que el Señor habló a Moisés y le dijo, mira, yo he escogido a Besalel, hijo de Uri. Oye, y le he dado ciencia, sabiduría y entendimiento para que trabaje en arte. Hay gente que tiene un arte, un don, una capacidad. Todo lo que Dios te ha dado no es solamente ministerio, es también habilidades. Es también dones y capacidades. Ay, Padre. Te voy a decir algo. Hay gente aquí que tienen unas capacidades y habilidades que ellos no dieron un centavo para tener. Y Dios es tan tremendo y es la fuente de todo lo que tú tienes, que a veces te pone a ti a darle clase. Sin tú haber cogido clase. Déjame ver. A veces Dios te pone a ti a enseñar lo que Él te enseñó a los que han cogido clase en los que tú no has cogido clase. Si le va a dar el aplauso. Yo, este versículo fue uno de mis favoritos y me voy de aquí. Voy a dejar que le pida uno de los ministros llenos de sabiduría que tenemos aquí. Y yo voy a hacer el llamado porque la gente... Ay, espérate, que hoy hay un llamado diferente. El llamado de hoy nada más no es a salvación. Es también a recibir una llenura de sabiduría. Si le va a dar el aplauso. Oiga esto. Oiga esto. Yo sé que a veces ustedes me oyen a mí diciendo cosas que usted cree que son mías. Tengo que aclararte que no. Es la Biblia la que lo dice. Oye lo que dice el salmista. En el Salmo 119, en el 99 y 100, los versículos, dice Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que todos los ancianos porque tus preceptos he guardado. Pero la parte que me llama la atención es esta, donde dice Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Ahora el salmista no está fácil, está fuerte. Él dice, mira yo cojo la clase tranquilo, yo no hago mucho ruido. Pero cuando los maestros míos me dicen algo, hace rato que ya tú me lo revelaste. Si le va a dar el aplauso. Ay no. Ay no. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Dios mío, yo prediqué lo que tú me diste. Señor mira, tú me revelaste que la raíz griega de lo que es la sabiduría es Sofía. Y se traduce literalmente como un entendimiento que supera, que supera lo normal. Señor, yo clamo por esa sabiduría aquí. Para que todo el que ahora y hoy escuchó este mensaje, sea más sabio al salir de aquí. Hay que entienda Dios. Hay que comprenda papá. Lo que tiene que hacer y lo que no debe de hacer. Lo que debe decir y lo que no debe de decir. Hacia dónde moverse y cuándo no moverse. Dios, danos discernimiento para identificar las cosas y las personas que tenemos cerca. Ayúdanos Dios a detectar cuándo es una bendición y cuándo es una trampa. Oro Dios ahora en el nombre de Jesús. Para que todo el que se sentía estancado hoy, ahora, aquí. Sea llenado de tu santo espíritu. Padre, y que se quebrante todo bloqueo. Y así mismo venimos atando todo espíritu de estupor que quiere sellar el entendimiento para que esta gente no entienda lo que tú has preparado para cada uno de ellos. Salimos de aquí llenos de tu sabiduría, de tu discernimiento, de tu entendimiento. Porque Cristo es nuestra ubicación y la palabra de Dios está en nuestro corazón. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén.